Buenas tardes, Angel Lizardo para Los Osobrosos reportando. Salimos a las calles a preguntar qué opina la gente sobre el nuevo plan de seguridad ciudadana aquí en San Francisco de Macorí. Vamos a ver qué opina la gente, vamos allá. ¿Cree usted que el nuevo plan de seguridad ciudadana aquí en San Francisco dará resultado? Bien, tú sabes que yo no estoy debidamente informado, solo oí pincelada por allí. Pero me parece que sí, que es una medida que el gobierno está tomando para contrarrestar lo que viene siendo la alta oleada de delincuencia. Y una voluntad firme parece ser que sí, que va a dar resultado. Caballero, ¿creen ustedes o ustedes que el nuevo plan de seguridad ciudadana aquí en San Francisco de Macorí dará resultado? Primo, pero a ustedes no lo han atracado con esa cámara porque aquí los tigres están comiendo. ¿Qué es lo que usted me va a hablar a mí de delincuencia? ¿Quién nos está protegiendo a nosotros? ¿Usted está viendo un policía? ¿Eh? ¿A donde usted tiene un arma de fuego que la compró con su dinero y no la puede puertar? Porque los delincuentes, los delincuentes son los mismos uniformados. ¿Qué más usted quiere escuchar? ¿Usted cree que no va a dar resultado de balde que traigan todo esto? Miren cómo están destruyendo el parque, vea. Y va ese parque en varios pueblos que no están ni hechos. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que la población de San Francisco quiere escuchar? Él roba, pero no roba motor. Se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares, se roba la gorra, pero no roba motor. ¿Usted, caballero, cree usted que el plan de seguridad ciudadana aquí en San Francisco de Macorí va a dar resultado? No, no, no. No, no, no. Caballero, ¿cree usted que el nuevo plan de seguridad ciudadana va a dar resultado aquí en San Francisco de Macorí? ¿Cómo fue? Que si usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadano, o sea, los refuerzos ahora policiales y ese tipo de cosas, ¿van a dar resultado aquí en San Francisco? No. ¿A delincuencia? No, no. ¿Usted cree que no, que eso no va a popar? ¿Va a seguir la misma la de atracos y eso? Sí, eso va a ser igual. ¿Cree usted que el nuevo plan de seguridad ciudadano va a dar resultado aquí en San Francisco de Macorí? No, no da resultado. ¿Usted cree que van a seguir los atracos y eso? Van a seguir los atracos y los crímenes. ¿Y usted qué opina? Que sí, que van a seguir. ¿Van a seguir los atracos? Peor va a ser la cosa. O sea, que en vez de que se refuerzo va a ser peor. ¿Usted cree que el plan nuevo de seguridad ciudadano va a dar resultado aquí en San Francisco? Yo sé lo que he subido, no. O sea, el refuerzo de la policía. Sí. ¿Ya refuerzaron la policía? ¿Usted cree que eso va a dar resultado? Puede ser que el resultado. ¿Se acaba la delincuencia? No se acabará, pero tiene que fajarse. Tiene que fajarse. Mi capitán, aquí de Pantana, siguiendo una banda de delincuentes, la delincuencia va bajando. ¡Hay que atacar, mi capitán! Caballero, ¿usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadana, o sea, el refuerzamiento de la policía, va a dar resultado aquí en San Francisco con la delincuencia? No, no. ¿No se acaba? No se acaba. No se acaba. ¿Por qué? ¿Eh? Es mentira. Es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Es mentira. Es mentira. Es mentira. Habana, hay muchas encuestas, hay muchas ganas de encuestas, no se acaba. Sí. Gracias. Pero, ¿usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadana, o sea, el refuerzamiento de la policía, dará resultado aquí en San Francisco con la delincuencia? Bueno, está difícil esto aquí porque esto está demasiado fuerte. A nivel mundial, mucha delincuencia, todo caro. Aquí todos lo suben. El presidente no está casi en lo que debe de hacer y como depende, ¿tú me entiendes? En sus palabras. Él tiene que actuar. Él tiene que ya, por lo menos, buscar una baja, una alta. Pues para nosotros estemos mejor en el mundo, en la vida. Entonces, ¿Usted cree que sí, que puede dar resultado? Puede ser, si se pone fuerte, se pone para lo de, se pone para eso y para el pueblo puede lograr su triunfo. Pero tiene que para no ser para lo de, porque no puede estar ahí esta cosa así. De todo lo que ha pasado y todas las muertes y todas las vainas. Entonces, no se ve. La policía no está haciendo nada, ni los derechos ni de nada. Policía lo que siempre anda es dando bandazos y vainas y buscándose lo de ellos. Sabe como debe de ser. Quiero. ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadano sea el reforzamiento de la policía aquí en San Francisco de Macorí va a dar resultado con la delincuencia? Creo que sí, que va a dar resultado cuando a eso. ¿Se va a aplacar un punto? ¿Usted cree que se aplaca en un chismalo atraco? Claro que sí. ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadano, o sea el reforzamiento de la policía aquí en San Francisco de Macorí va a dar resultado con la delincuencia? Bueno, desde el punto de vista del control de la delincuencia da resultado, pero la otra acción que debe tomar seguridad ciudadana es entrarle sin piedad a los puntos de droga, que es lo que están contribuyendo a la delincuencia. Gracias. ¿Y usted? ¿Usted cree que dé resultado? Sí, yo pienso que sí, que debe de dar resultado porque ya es una necesidad urgente que San Francisco de Macorí necesitaba con todos estos atracos y todas estas delincuencias que han estado sucediendo aquí en San Francisco. Caballero, ¿Usted cree que el plan de seguridad ciudadano, o sea el reforzamiento de la policía aquí en San Francisco de Macorí de resultado con los atracos? Por el momento puedo decir que no. ¿Por qué no? Porque los atracos aún siguen continuando y la inseguridad prevalece. Gracias. ¿El reforzamiento de la policía, usted cree que dé resultado con los atracos? Si se organiza bien, sí. ¿Se organiza bien, sí? Si se organiza bien y hay una voluntad política para eso, sí. Caballero, ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadano, o sea el reforzamiento de la policía aquí, dé resultado con los atracos? Bueno, voy a estar callado. ¿No va a opinar mejor? No voy a opinar mejor. Yo soy la delincuencia. Caballero, ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadano, o sea el reforzamiento de la policía aquí con los atracos y la delincuencia, ¿Usted cree que dé resultado? Es posible que dé resultado y en sí es necesario que haya seguridad por los barrios para uno poder salir a trabajar en su motocito, que a donde quiera salga una patrulla y no sea que lo quiten, que uno tiene miedo de salir a las 6 de la mañana a trabajar con la delincuencia aquí en los barrios. Caballero, ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadana dé resultado aquí en San Francisco de Macorri con la delincuencia? Creo que sí. Si el gobierno quiere, soluciona todos los problemas, pero eso está en que el gobierno quiera disponerse a solucionarlo. Dama, ¿Usted cree que el nuevo plan de seguridad ciudadana, usted cree que dé resultado con la delincuencia aquí en San Francisco de Macorri? Claro que sí. ¿Usted cree que se acabe? Claro. Gracias. Caballero, ¿qué usted opina del nuevo plan de seguridad ciudadana? ¿Usted cree que dé resultado y se acaba la delincuencia? Sin comentario, mi hermano. ¿No va a dar su opinión sobre él? Sin comentario. Señora, aquí estamos con Carlos Tibia en la casa. Carlos, ¿qué tú opinas del nuevo plan de seguridad ciudadana aquí en San Francisco de Macorri? ¿Tú crees que se acaba la delincuencia? Eso, tú sabes, la delincuencia para mí nunca se va a acabar, nada más Dios resuelve eso. Pero para mí, que está bien ahí, pues los sucesos que están sucediendo aquí en San Francisco de Macorri. Bien, ahí escucharon las opiniones de las personas aquí en San Francisco de Macorri. Sí, unos a favor y otros en contra de lo que pueda pasar aquí con la seguridad ciudadana en San Francisco de Macorri, si se acaba la delincuencia o no se acaba con este nuevo plan de seguridad. Angel Lizardo reportando para los osobrosos. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.